Señores, me voy a un corte comercial, pero regreso inmediatamente con el pollo, señores, el querido pollo de caporal que ya está con nosotros en el set. ¿Por qué? Porque este domingo, señores, se celebra el día del pollo a la brasa. Chicos, un aplauso para el pollito, pues. Ese pollito que entra al estómago y luego te queja, pero bien, taipa, bien lleno, ¿no? El día del pollo a la brasa es este domingo, señores, y tras el corte conoceremos las mejores opciones que usted podría encontrar en la pollería El Caporal. Qué rico chaufita. Mejor tras el corte les cuento qué tenemos. Estoy con Alexander Silva del restaurante Caporal para que nos pueda contar todas las opciones de cómo se celebrará en el Caporal Pollería el día del pollo a la brasa. Buenas tardes, Alexander. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, precisamente somos un restaurante con una larga tradición desde el año 1998. Y precisamente este mes de julio estamos celebrando dos ocasiones importantes, fiestas patrias y, obviamente, el día del pollo, que es este domingo 16. Y tienes distintas versiones del pollo a la brasa combinado, por supuesto, bien peruano a lo criollo, querido Alexander. Cuéntame la primera opción que encontramos siempre en el restaurante Caporal, en la pollería El Caporal Restaurante también, sobre todo ese domingo. Claro que sí. Por acá tenemos una opción. Sí, tenemos aquí nuestro pollo a la brasa. Nuestros clientes les encanta disfrutar en distintas presentaciones. Por decir, aquí tenemos el cuarto de pollo que se presenta con fetuchines al pesto, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿Estudio? Ya. 30 soles, hijo. Ok. Tenemos acá el cuarto de pollo que le dicen el monstruo, ¿no? ¡Ese de cobo! ¡Ese de cobo! ¡Claro! Sí. Ese es el monstruo, monstruo de cobo. Que viene el cuarto de pollo, su chaufa, sus papas fritas. Dienta y pan, ¿no? A nuestro público le encanta disfrutar este plato. El monstruito. Sí. ¿Cuál es el siguiente? Acá tenemos el cuarto anticuchero, ¿no? Cuarto de pollo a la brasa, con su anticucho al estilo tradicional y también obviamente esto va con su rocoto, ¿no? Con su rocoto más dentro del corazoncito, del choclito, de la papita. Claro. Y el pollo a la brasa, que es esencial y que además es el personaje principal de la pollería, el caporal. Claro. Usted puede encontrar toda la variedad, sobre todo ahora este domingo, el Día del Pollo. ¿Qué más tenemos? Claro que sí. Nuestros pollos a la brasa, nuestros clientes pueden elegir con papas amarillas fritas, que le encanta al público. O podría ser con estas papas, las tradicionales, que son papa única. Ajá. Además, los clientes les encanta combinar. Ellos dicen, dame un pollo a la brasa con bastante papa y con un chaufa de cecina al costado. Ajá. Entonces, este chaufa de cecina, desde nuestra selva, acá a Carabahillo, Lima, disfrutándolo con nuestra salsa de cocona. ¡Qué rico! El pollito. ¿Y el pollo por qué está por allá? Venga, pollo, venga por acá, pollo. Nuestro pollito, yo siempre ando con mi pollito. No tenga miedo, pollo. Me voy, señores, me voy. Nos vemos el lunes, pero con el pollo que lo voy a asar acá y lo voy a hacer, pero a la brasa. Y me voy a comer la parte de la ala. Me voy, señores. Nos vemos. Chao, chao. Están invitados, todos, aquí todo el equipo. ¡Ah, nos vamos entonces! Sí, están totalmente invitados todos.